Hablamos del paro de ATE. Como se tenía previsto, a las 10 de la mañana se realizaron los cortes de ruta por disposición de ATE, de manera que bloquearon la Ruta 3 y daban intervalos de 10 minutos para el paso de autos. Recordamos que el reclamo de ATE, además de ser el aumento salarial, cuenta con diferentes puntos de enfoque, como el pedido del 82% móvil y el reclamo por las condiciones de trabajo de algunos afiliados. Mañana estaremos ampliando esta información sobre lo acontecido en la Ruta 3 y los distintos puntos de cortes de rutas. Cambiemos del tema. Bien, continuamos con más información. Hablamos del conflicto de ATE y ahora del conflicto docente. Sí, el día de ayer habíamos brindado cierta información con que se especulaba llegar a un acuerdo. El día viernes se estará dando conocimiento si realmente se puede acordar o no con el gobierno. En este caso vamos a escuchar la palabra oficial, Mariano Varas, el secretario gremial de SUTEBA, que nos va a comentar cómo se dio esta situación en el cual ya se encuentran a muy pocos resoluciones de que se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno. Sí, nosotros veníamos diciendo que el aumento impuesto por decreto del 22.6 no lo aceptábamos porque no reflejaba las demandas que nosotros estábamos teniendo y que era necesario discutir la cuestión salarial de manera urgente. Bueno, lo que es lamentable es la demora del gobierno de la provincia de Buenos Aires para presentarnos entre el día lunes y el día martes una propuesta que mejora el 22.6%. Entonces digo, lamentable haber demorado tantos meses para hacernos esta propuesta recién ahora. Y la propuesta sí, es atendible porque superamos el 22.6%, llegaríamos al 24.5% de aumento, así que creo que va a ser aceptada por todos los distritos. Me da esa impresión. Y con respecto a los días de paro, ¿cómo se los va a tomar? Bien, mirá, te digo que en estas reuniones que se hicieron con el gobierno quedó el compromiso de no descontar los días de paro, llevábamos 12 días de paro, y también seguir trabajando con la normalización de aquellos docentes que vienen sin cobrar, algunos desde el 2011 que están sin cobrar, o sea, docentes que han tomado a su cargo horas cátedras o a desempeñar cargos y al día de hoy no cobraron. Bueno, en eso el gobierno de la provincia de Buenos Aires también se compromete a solucionarlo de manera inmediata, y otra cuestión muy sensible es el tema de infraestructura escolar, en eso también se seguiría trabajando. Y por último, la normalización del IOMA, es decir, en el conjunto de las mejoras que el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace con esta propuesta, nosotros coincidimos. Por eso te digo que me parece que en la sumatoria de los distritos de la provincia, al día viernes el Frente Gremial Docente Bonaerense va a terminar aceptando esta propuesta. El día viernes se va a realizar la asamblea en donde se va a definir si se está de acuerdo o no, pero también se va a dar al mismo tiempo la respuesta al gobierno. Sí, todos los sindicatos en este momento se encuentran desempeñando la difusión, comunicación y luego la asamblea. Nosotros aquí, en el distrito de Coronel Rosales, la asamblea ya definió la aceptación de la propuesta. Y el día viernes el Frente Gremial le transmite al gobierno de la provincia de Buenos Aires la aceptación o no de la misma. Es decir, hasta el día viernes estamos en compás de espera.